Hace tiempo que Alfredo Casero se convirtió casi en un abanderado de quienes critican la gestión kirchnerista. Esto lo ha llevado a recibir fuertes críticas por un lado, y a convertirse en un protagonista central de la marcha contra Cristina Fernández de Kirchner del 21 a, por otro. Hace unos días, el actor le dio una entrevista a Alejandro Fantino que generó repercusiones de todo tipo. Uno de los momentos más serios y polémicos fue cuando Casero la emprendió contra abuelas de Plaza de Mayo en general y Estela de Carlotto en particular, dejando claramente expuesto que no creía o que tenía dudas sobre la mecánica que permitió recuperar a numerosos nietos. Estas declaraciones provocaron que un teatro de Salta, en el cual Casero se iba a presentar con, ¿de qué no se puede hablar? Cancelará la obra por sus declaraciones, ya que el dueño del lugar es Humberto Colauti, el nieto recuperado número 14. Debido a las declaraciones públicas del señor Alfredo Casero que reivindican la última dictadura militar en nuestro país, el teatrino decide cancelar la función programada para el día viernes 24 de agosto, dice el comunicado que emitió la sala mediante las redes sociales. Me enteré ayer que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta, expresó el actor en Infobae. Por otro lado, el humorista aseguró, nunca en mi vida reivindiqué la dictadura, lo que yo digo es que desconfío de las voluntades pagas porque tienen dinero en el medio y de los sueños compartidos.